La La Lam parte como la gran favorita de los premios Oscar, cuyas nominaciones ha dado hoy a conocer la Academia de Hollywood. El musical dirigido por Damien Chazelli, protagonizado por Ryan Gosling y Emma Stone, ha conseguido un total de 14 candidaturas. Tras lograr un pleno en los Globos de Oro, donde se llevó los siete premios a los que estaba nominada, la película hace historia en los premios Oscar e iguala el récord de las nominaciones que tenían Eva al Desnudo y Titanic. En las categorías de Mejor Película han salido también nombres como La Llegada, Moonlight y Manchester Frente al Mar, películas que también competirán con La La Lam para el Oscar al Mejor Director. En lo interpretativo, Casey Affleck, Ryan Gosling y Andrew Garfield por Hasta el Último Hombre optarán entre otros al premio como Mejor Actor Protagonista y entre las mujeres Natalie Portman, Emma Stone y Meryl Streep optarán por la estatuilla. No puedo tocar en el Carnegie Hall con la señora Florence. La alemana Tony Erdman parte como la gran favorita para ganar el Oscar a la Mejor Película de Habla Extranjera. Para que ocurre tenemos que hacer una cosa u otra o la de más allá y mientras tanto se nos pasa la vida. Mientras que Kubo y las dos cuerdas mágicas Ozotropolis competirán para conseguir el premio a la Mejor Película de Animación. El representante español en la gala es Time Coat de Juanjo Jiménez, producción que está nominada como Mejor Cortometraje de Ficción. La ceremonia de entrega de los premios Oscar se celebrará la noche del 26 al 27 de febrero en el Dolby Theater de Los Ángeles. El presentador y humorista estadounidense Jimmy Kimmel presentará la gala y debutará así como maestro de ceremonias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!